Ahora, estamos hablando de una revolución nacional, de un movimiento nacional. Y usted es hablando de una revolución nacional y un movimiento nacional viendo a Chipre, viendo a Israel y otros a Cuba. Sí, es lógico, totalmente lógico. El problema es que haces... Pero ustedes querían importar una revolución. No, mira, no. Lo que se importa son los métodos. Lo que se aprende es la experiencia. ¿Por qué? Porque los tipos han ganado una experiencia. A mí no me interesa que no sea válida o que sea válida. Eso es posterior. ¿No es cierto? Pasado el momento de comprender cómo es, hay que ver si es válido o no. Que para mí lo de Cuba no es válido. ¿Por qué no sería válido lo de Cuba? ¿Tomaron las armas? ¿Tomaron el poder? Sí, que tiene que ver. Pero eso no es lo único. ¿Quién manejaba? ¿Quién maneja? ¿Usted dice antes o ahora? No, antes y ahora. ¿La Unión Soviética antes? No. ¿Quién? Estados Unidos, siempre. ¿Usted dice que Cuba hoy es funcional? Obvio. ¿Por qué? Siempre lo fue. ¿Dónde empezó Castro? ¿Dónde empezó? En Estados Unidos. ¿Y cómo? Ahí ya lo no sé. Bueno, Castro fue agente, decía. Claro. Cuando en Colombia aparece un gran dirigente que fue... Pero si Estados Unidos apoyaba a Batista. Para, 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 no te confundas. Yo te estoy diciendo que un gran dirigente político, que fue el origen de la guerrilla en Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, a Gaitán lo matan, lo asesinan en público. En el grupo que lo atacó estaba Fidel Castro. ¿Está claro? ¿Confirmado y chequeado? ¿Cómo quiere que lo confirme? Fotografía no tengo. ¿Cómo llega usted con la confirmación y la convicción que usted me lo dice a mí? Yo te lo digo con la convicción porque es lo único que me explica que él pueda después haber hecho lo delgrama. Porque eso no se puede hacer en la puerta de Estados Unidos si Estados Unidos no dice dale para adelante, pibe. ¿Qué es lo que pasó? Por supuesto. Por eso acá. ¿Cuál es el interés? El interés del Castro, acá, y paseo por la avenida Santa Fe, todo el boludaje gorila estaba con él. Y nosotros estábamos con bronca en otro lado, yo personalmente también, en contra. Pero estaba, acá se festejaba como si fuera, habían llegado los cubanos, habían llegado. Qué bien, qué cosa piola. El día, claro, una carroza más. ¿Vos creés que eso es así nomás? No, 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 pero la verdad es que me deja pensando y de... Sí, sí, por supuesto que sí. Porque yo no me quedo y nosotros no nos hemos quedado nunca, con la primera impresión. Sino que hemos profundizado todo lo que hemos podido. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos en que caiga Batista? Pero porque a Batista no lo podían sostener más, había que liquidar a la mafia, ¿cómo te crees que es esto? ¿Y por qué no lo apoyaron a Castro que estaba en un partido político? Sí lo apoyaron, sí lo apoyaron. Lo que pasa es que no pueden apoyarlo públicamente, lo apoyaron bajo mano. Y lo dejaron pobre. Exactamente. Y cambió. Pero cuando estaba con los soviéticos, ¿dónde estaba el mundo entre Estados Unidos y Rusia? En Cuba. Claro. ¿Quién gobernaba en Estados Unidos? A ver, a ver. No, pará. ¿Quién gobernaba? Kennedy. Antes, un poquito antes. ¿Antes de la Revolución Cubana? A los republicanos. Te escucha bien, por favor. En Estados Unidos hay un grupo de gente que ya está disuelto, porque ya son viejos, ya han muerto la mayoría. Bueno. Que provenían del trotskismo y del Partido Comunista Norteamericano, Norman Thomas. ¿Sí? A eso pertenece Larouche. Larouche fue afiliado de ellos. El grupo, un grupo importante de tipo lúcidos, se llamó el Trust. ¿Quiénes estaban? ¿Quién lo fundó el Trust? El Trust lo fundó la mujer, la esposa de un dirigente soviético que Stalin hizo fusilar. Que ella pudo emigrar a Estados Unidos. Y fíjate vos, cuando cae Stalin, a la única que condecoran el nuevo régimen, es a ella. Porque creó el grupo del Trust, que era, además de una central de inteligencia, una central de importancia, de presión. Por eso acá, Liborio Justo, que es un loco, en un libro firmado por él, denuncia a Trotsky como agente norteamericano. Está lejos todavía de eso, pero hay una cosa ahí, muy cubierta, que después Larouche, una cosa gorda, así que la tengo en casa todavía, este, de los que ellos publicaban, ahí es donde está la historia del Trust. Están, tipo por tipo, con foto, con todo. ¿Quién era el tipo? Buharin, economista, miembro del Poliburó de la Unión Soviética y fusilado por Stalin. La mujer es la que hizo esto. Sí, la esposa. Esto, en términos de inteligencia, es bastante simple de hacer y de constituir, por eso crearon la CIA. Los tipos están filtrados como si fueran un colador. Crean la CIA para evitar esto y también para negociar. ¿Qué hicieron? Negociaron, por supuesto. ¿Por qué? Porque el aparato de inteligencia es un aparato de golpear y negociar. Además de obtener información. Pero se obtiene la información si se la cambia. Es la moneda de cambio. ¿No es cierto? ¿Has sido así? Sí, pero, escúchame, funcionaba así hace dos mil años y siempre fue así. Entonces, yo creo que ahí no hay trigo limpio. Los tipos que de verdad estaban en una revolución eran Ernesto y Cienfuegos. Reivindica Guevara. Claro, ¿por qué no? Sí, pobre muchacho. Pero se lo comió la realidad. El tipo vino a una cosa, era otra. Estaba confundido, estaba equivocado, estaba ideologizado. ¿Quién les vendió la ideología? Todos los tipos que han vendido ideología y han convertido a la gente en esto. No son los tipos los responsables. Hay una imagen muy popular, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. Está ahí cerquita, en el sur, donde estaba el cuartel de Moncada. ¿Se ha empleado el río? No, no, en... De donde salió Cortés, en el sur. No me sale el nombre, lo llamaba Salido. ¿Cómo se llama? La que fue capital hasta que existiera La Habana. Es como la Virgen de Luján para nosotros. Tiene casilleros y toda la escalera que sube hasta arriba, llena de las medallas que ganaron los revolucionarios que participaron en Sierra Maestra, que le fueron ofertar su victoria a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Dónde era el Obispado de Cuba? La Habana no existía. ¿Dónde era la ciudad que mira hacia el Caribe y está en el sur al lado de Guantánamo? ¿Será posible? Sí, sí es posible. Que uno se pone viejo... Es la ciudad más importante, digamos, de la antigüedad. Sigue siendo enorme. Que era donde estaba el cuartel de Moncada, donde arrancó la primera vez Fidel. Y todo eso fueron a darle la medalla a la Virgen. Eran tipos del pueblo cubano, católico, cubano, auténtico, que le fueron ofertar a la Virgen con gratitud su victoria. ¡Qué comunismo! Ahí tocamos un punto... Era comunista sobre todo porque Marinelo, secretario general del Partido Comunista de Cubano, era ministro de Batista. Por eso, ahí hubo una revolución, interpretada por el pueblo, por el Che, por Cienfuegos, una revolución nacional, que después le dan el contenido de comunista. Después se entra la... El martillo arriba, como si... El martillo para martillar y el agua para cortar. Ahora, dígame, hablando de ideología, ¿qué es ideología para usted y qué es doctrina? ¿Cuáles son las diferencias entre ideología y doctrina? En esa revolución cubana, ¿hubo doctrina, ideología, nada? La ideología, para lo único que sirvió, que es para lo que sirve siempre, es para encubrir, para hacer una cosa distinta de la que dice la ideología. La ideología no se puede ejecutar, pero puede servir de telón. Entonces, detrás del telón se hace la magia del mago, este, Fafá, que es este, son este tipo. ¿Hay ideología peronista? No. No, nadie puede decir, yo de ideología soy peronista. No, no puede decirlo, sí, porque estúpidos puede haber, como no, los hay en sí, además, no puede haberlos, los hay.